Corto... Chi... ehhh... chiquita Ehhh... Ehhh... ¿Eso era frío? Sí ¿Por qué tuvimos que usar el favor de esa mirada así? Me cuadra Estoy segura que ya me... Es de hecho la que se va a poner ¡Ah, no! ¡Sí! Habla como muy tranquila No me jodas Muerte por traición Un arma afilada y cortes precisos Creo que producidos por una hoja sajona Es que... pues ya te digo Yo a esa pava le he metido cada vacile Porque teníamos Problemas cada dos por tres Dejemos que... Porque... No me gusta nada Su manera de... De nada Yo en su momento casi le pinto las ruedas No lo hice No lo hice... Con un pensamiento intrusivo Por... obviamente... Mi discapacidad mental Jajaja... 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 Yo que se, te pongo un ejemplo, si tratas a alguien que esté al 100% en sus cabales, como un crío de un año, cuando crezca, pase que sea un crío de un año. Pues ahora imagínate, Peña, que todo su crecimiento social, porque realmente vamos a ser sinceros, donde más crecimiento social uno suele tener es en la época del instituto. Tienes toda tu época del instituto a una persona que poco más... Sí. Claro, es que, es que sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Puedes! ¿Culpa supuestamente de su mente? No, es culpa tuya, porque si los trata como gente inferior, ¿sabes? Pues si los trata como gente inferior, ¿cómo quieres que se porte? ¡Fumme un ejemplo! ¡Fumme un ejemplo! ¡Fumme! ¡Fumme! ¡Fumme un ejemplo! Y que cuando intento hablar con él, ¿sabe?, ¿alguna persona hay que usarlo? Y no me despido. No, no lo conozco. Pues... no le encararía. Hay tiempo que sale el gobierno. Pero a la mínima que abra la boca, le diría... No te conozco de nada y no me importa tu vida, así que ve. Y a la mínima que le digo, ¿no? No. Pues... simplemente... le haría el vacío. El... el vacío. El... el vacío. El vacío. Pues le doy una hostia Pues hablaría con Gil Vale Y le diría Oye, o lo paras tú o lo paras Pues eso Hablaría con Gil y le diría O lo paras tú o lo paras tú No Eh, y entonces le dices Me la pela O lo paras tú o lo paro Es que sí que es cierto que cuando lo digo yo A la gente se suele cagar Sabes Porque la gente da por hecho Que lo primero que voy a hacer No es hablar con la persona No, no sé Yo estoy pensando en la nube Para saber qué quiere Yo haría eso Depende de qué comentarios Incluso sería justificado Pues habla directamente con jefatura Y explica la situación Y que le pongan un tal Un tope Entonces una vez que tengas un tope Va a volver a hacerlo Porque va a volver a hacerlo Y entonces vuelves a la jefatura Y lo vuelves a hacer Entonces el parte se lo lleva a la otra En la calle sí Yo ya te digo que el chaval no va a ir a un profesor al día siguiente No me entiendes a lo que pasa No pasa por eso No pasa por eso El camino de la paz lo abatonea Lo hago yo Lo hago yo Me encanta Me encanta Porque O sea es que Te conté Te conté eso Que a mí me hace mucha gracia Cuando la peña se pone a hablar de mí Y pues yo Es súper violente No sé qué Yo hablo mucho Pero yo Lo primero que hago Siempre es intentar hablar las cosas ¿Sabes? Le pegamos Si yo por eso Yo qué sé Te pongo un eje 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 Quiero... De hecho, eh... Esto es para si ya se va de las manos, ¿vale? Hay grabadoras muy baratas y no es ilegal. No, 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 ir a jefatura y decir, no para de hacer este tipo de comentarios. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver... ...no, oye, a ver... Si se va de mano, luego. Ok. ¿Es una prueba? Sí. Te ajustaste, ¿no? ¿Eh? Es que donde estás tú, no van a hacer nada. Pues entonces ve a los profesores si tan confinado estás. ¿Te acompaño o qué? Ya, pues eso ya, como tú veas. ¿Qué te saca más de quicio? ¿Los comentarios o los profesores? ¿Vale? 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 No le hago daño? ¿Se dejar a gente en el suelo sin hacerle daño? ¿Vale? 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 ¿Qué quiere saber? ¿Vale? ¿Vale? ¿Lo que sí? Ahora sí. 44 horas de partida. No vamos ni por la mitad Vale, pues dejo de grabar 3, 2, 1